Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla En este tu espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de la información Y les tendremos Los pauteros como verá El señor arrobadito y otros más Salen a echarle sal al banquero Y hay que ser realistas Y eso le aplaudimos Ellos saben que de esta no se salva Y ya están viendo salidas constitucionales Dice que ojalá la corte apruebe el juicio Que aún no se ha recomendado O sea se aprobó pero aún no lo han puesto En proceso los señores de una Que se dieron pendiente hace otra semana Para que de esta forma la corte constitucional De paso y el señor hasta pueda llamar A una muerte cruzada y anticipar Elecciones es decir El señor lazo se va porque se va Y esto ya lo proclaman estos medios Que aunque muy apegados al gobierno Saben que no existe otra salida Para poder llegar a una paz social Y más que todo tranquilidad del pueblo ecuatoriano Ellos reconocen que el señor banquero En estos casi dos años no ha hecho nada Sin embargo Ellos mismos son los que plantean esto Porque saben que lo tienen contra la pared Al señor lazo Y muy probablemente Termine yéndose de carondelé Esto es lo que plantea el señor Vera Y también el señor Arrobadito Quien también agrega algo más Que dice que quiere salir a las calles A contramarchar contra los indígenas Por favor acompáñanos a ver este video Regalamos tu like Compártelo Y sigan todas las redes Por favor subíbanos a la canal de YouTube Con esto veamos la nota Que este trance nuevo Que no va a cesar hasta que el gobierno concluya Sirva para la conclusión principal Vaya la redundancia Que no es pasamos del nuevo bache No es hasta el siguiente encuentro Sino hasta que hagan lo que la gente precisa Que es la mejor forma de blindarse De una conspiración opositora O de una oposición conspiradora Como mejor se entienda Esa es la lección más importante de este trance Entender Entender Si la gente no quiere que se caiga el gobierno La mayoría no quiere que se caiga Quiere que mejore su situación Sin duda Y que se recuperen una serie de postulados Que todavía sean vigentes Mientras ha aceptado que se descartarán otros No sean miopis Atiendan a esa gente Eso es urgente Quedan dos meses para que el nuevo rumbo Se defina en un nuevo destino Y dos años para recuperar Lo que se ha perdido Y que sigue siendo recuperable Ya, yo me harté ya La verdad Me harté ya Y lo dije anoche Y lo repito aquí ahora Como lo aseguré el sábado Envera ¿Saben qué quiero? Que la sacrosanta corte constitucional Aprueben nomás el juicio político Que lo pase Así sea la cosa más insustancial del mundo Para que por fin Guillermo Lazo Haga lo que debía haber hecho Por octubre o noviembre del 2020 La muerte cruzada ¿Ya? Y ahora sí Vengan En seis meses En nueve meses Vuelve el correísmo Ya veremos Pero si igual va a volver En dos años Ya veremos Esta asamblea se va a su casa Que es donde debe estar Veremos quiénes son los nuevos candidatos Asambleístas Que hay que elegir Y desde luego El jefe de estado No tendrá la audacia De postularse Habrá alguien Con una opción mejor Fresca, distinta Que pueda completar El periodo que le faltó Porque aproximadamente Tendría un año más De gestión Yo quiero eso Yo no creo eso Yo quiero eso Me decía Ricardo Novoa Con toda razón Eso es una convulsión mayor Va a frenar inversiones Va a tirar más arriba El riesgo país A detener todo el movimiento El estado Y no estamos así O están contentos Por cuatro o cinco cosas Que funcionan bien Mientras los hospitales Funcionan mal Y la gente se sigue muriendo Y reclamando por medicamentos Ah, los pasaportes Ya mejoraron Ah, gran cosa Después de tres meses De reclamar No juegan Ya estuvo bueno ¿Ya saben qué? Demasiada paciencia Y no soy partidario De un derrocamiento De un golpe de estado Ni mucho menos Sino que ya estuvo bueno Ya Demasiada paciencia Que la corte constitucional Diga que sí Vamos Come on Make my day Decía yo ayer Al comenzar verás Venle Yo también quiero ver eso Atrévanse Así es Porque ¿Sabe qué quiero yo? Que el presidente Lazo Haga lo que no hizo Cuando debió hacer Que es la muerte cruzada Vamos, vamos Dicen que el Correismo Va a ganar las próximas elecciones Y vendrán en seis meses Y no en dos Vamos, vamos Ya baste tanto miedo Venle La muerte cruzada Se va toda la asamblea Se queda el presidente Con seis meses Simplemente para gobernar Y en seis meses Llamar elecciones A las presidenciales Si usted me dice Oye, en este momento En este momento ¿Quiénes tienen Muchas ventajas Para ganar las presidenciales? Definitivamente Son los corregistas Pero Es discutible Y le voy a decir ¿Por qué? Si bien es cierto Ellos tienen el 30% O un voto duro En el país En otro lado Sumo un poquito más Pero no pasa El 30% en general El promedio De los corregistas ¿No es cierto? También es bien cierto Que tienen El 70% en contra Lo que pasa Que ese 70% Totalmente resquebrajado Que es igual De lo que le pasó Al social cristiano Hoy por hoy Si usted suma Los votos De Cintia Viteri Con Pedro Pablo Duarte Cintia Viteri Era la alcaldesa Definitivamente No es cierto Y si usted le suma Los votos De 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 la Pente De la Pente A doña Susana Realmente Creo que tampoco La alcanzaba A la A la guiñada Perfecto Entonces ¿Qué ocurre? El corregismo Tiene la plena seguridad De que va a ganar Las elecciones presidenciales De aquí a 6 meses Y que las del 25 También Si hay una primera vuelta Y entran El corregismo Y cualquier otro Ese cualquier otro Llegase a A unir a toda esa gente Que está en contra Del corregismo Va a pasar Lo que ocurrió Con León Fuebrez Cordero En aquella época Con Borja Donde armó El Frente De Reconstrucción Nacional Se unieron Todos los que estaban En contra de Borja Y ganó Fuebrez Cordero Así que La situación actual Se podría presentar Exactamente igual Y una candidatura Definitivamente Una elección Mi querido economista No es tan suave Mire que aquí Había la confianza Total y absoluta De que Cintia La que iba a bajar Cintia iba a ganar Hasta el mismo día De las elecciones Y miren lo que pasó Sin embargo acá Había una seguridad Entonces ellos también Están recontra confiados De que ya sea Una elección Después de 6 meses Los intereses nacionales Deben estar Sobre a veces Estas pugnas Estériles Y quizás Hasta estos debates Insensatos En las redes Que el propio presidente Propicia Ojo de su debilidad Del tinte Del pelo de alguien O de señalar La pierna del presidente Caramba O sea no podemos Quedarnos en nimiedades Cuando aquí está De por medio El modelo económico Inesasal El modelo económico Que tiene que privilegiar La inversión pública En segundo lugar Definitivamente Comparto con Lourdes Jorge no se puede comunicar Lo que no existe Y por eso Un ex secretario De comunicación Se fue Diciéndole las verdades A un gobierno No hay O sea Tanto tiempo Para aspirar Para llegar al poder Y no se conformó Un equipo técnico Político Un frente nacional Que puedan ser Interlocutores serios Los distintos ministros Y demás Que han tenido que buscar Refuerzos Discutir y despelear Nada de levantar Al pueblo O de cerrar carreteras Que en vez del El remedio Ser mejor que la enfermedad Es peor Peor es el remedio Ya no soportamos Otra paralización Como las anteriores Mi querido economista No la soportamos Aquí el pueblo Se va a levantar Contra ellos Definitivamente El pueblo No es que estemos Defendiendo a Lazo ni compañía Pero ya nosotros Los que estamos Los que tenemos Empresas Los que tenemos Que pagar a los empleados Realmente nos vemos Ahogados Y el pueblo Se queda Porque no tienen Quincenas No tienen mensualidades Y esta gente Viviendo desde la ONG Y haciendo barbaridad Y media El pueblo no lo soporta Vuelven a querer levantar Pues el pueblo Va a salir contra ellos Aquí va a haber Una guerra civil Mi querido economista Esto ya no se soporta Definitivamente Amenazas y amenazas Y querer cerrar carreteras Y acabar con el país Problemas económicos Terribles Tenemos en el país Las empresas privadas Y todos los que hacemos Empresas Y el pueblo De igual forma Y todavía esta gente Quiere ahondar la situación Están locos Aquí vamos a levantarnos Definitivamente Y enfrentarlos Para abrir carreteras Y todo Vamos a ver Quien gana Economista Hasta cuando Lo mismo Y lo mismo El poco feo La cona La cona Ay se levanta La cona Perdónenme Ya hasta cuando Con que tranquilidad Lo dice este tipejo Perdón que le falte El respeto Al señor Arrobadito Pero llamar A un restaurante social No es la opción Nosotros tampoco Respaldamos Que la gente Saque y paralice El país Sin embargo Ese es el camino Que han dejado Pues en el gobierno Tras que no hacen nada La gente Se sigue muriendo En las calles Por falta de medicina Por falta de oportunidades Por falta de trabajo Mientras los banqueros Se llevan la plata Por millones Mientras el gran padrino Sigue vendiendo Sus adheados Para que saquen Las empresas públicas Eso no dicen nada Sin embargo Si quiere llamar A una contramarcha Como que tuvieran gente Ni marcha De forma Que sea Contra la ciudadanía Ni marcha Contra los indígenas Nunca vamos a respaldar La violencia Siempre y cuando Todo sea pacífico Está bien O que se den los procesos Pero no de esta forma Como está pidiendo Este señor Que prácticamente Quiere enfrentar A pueblo Contra pueblo Y eso no se va a permitir Por otro lado El señor Vera Ya da los caminos Que posiblemente Vayan a darse Para la salida Constitucional Del señor banquero Él mismo dice Que prefiere Otra persona fresca Porque sabe Que nadie Pero nadie Va a respaldar En las urnas Al señor banquero Si no Demuestra La última elección Por ahora Hasta aquí Dejamos este reportaje Viendo como Los mismos Pauteros amigos Y viendo que Todo este gobierno Ya se cae Aunque no quieran Admitirlo Por ahora Nos vemos Dejamos este video Y nos vemos A todos mis amigos Chau chau chau